Vamos Madridista, buenas tardes amigos, un saludo grande a todos mis seguidores y futuros seguidores Desde hoy subiré cada día un vídeo a las 8 de la tarde y un timelapse el día siguiente Hasta el día 11 o 12 de septiembre cuando van a ser el primer partido en el Santiago Bernabéu Fútbol Hasta pronto Madridista, ¡A la Madrid! Vamos Madridista, buenas tardes amigos Acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu Jueves 2 de septiembre 2021 En la hora de la casa de todo el madridismo Vamos, arrancamos, vamos a ver las novedades del día Novedades del día serán lo siguiente El terreno de fuego, el campo ya está cubierto con arena Y ahora la última capa de antes de poner el césped es la tierra orgánica Esa es para hacer la unión, como es un terreno de juego hibrido 50-50, 50 natural, 50 artificial Es lo que hace la unión entre los rulos cuando lo van a colocar Y el césped, como se ve, el lateral oeste, todo el lateral, está ya cubierto con el proceso de césped artificial Al lado de la plataforma esta que se ha construido Queda un poco para grabarla Es una plataforma para usarla para tener acceso a los trabajadores, los jugadores Y ahí están los sacos, como decía, esta orgánica Que se ve, está ya jalando de un tractor que le está repasiendo Eso es bueno Y ahora vamos, va espectacular Como se ve en el fondo sur Donde estaba comentando en el vídeo de ayer Que se estaba echando el hormigón ese Se estaba echando el hormigón para la rampa esa que sea más fuerte ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar camiones Materiales con materiales y van a sacar Por ahí, por el fondo sur Donde se ve Hemos hecho un poco de zoom Y no sé si se ve bien Ahí van a ser la zona por donde se van a sacar la tierra de la piepa Claro, por ahí se van a sacar, por eso se ha construido la rampa Y el muro este de contención Para aguantar bien todo el resto que van a pasar por ahí Claro, se ve ahí, no sé si lo veis Que se ve un cacho de una cinta transforgadora Por ahí van a salir tierra Y ahí seguro van a ser como una especie de plataforma Para contenedores, para sacar la tierra Eso es muy fuerte, ¿eh? Luego es seguro La... La... El hormigón Se van a... Yo qué sé, por un bol, por una bomba El método ese de infección Porque como... El método ese de infección Pero ponen lo mismo Si te van a tener acceso todo Por eso se ha hecho la rampa esa Que sea más fuerte Se está poniendo hormigón y todo Ahí en el fondo sur En la cubierta Tiene bastante avance Le queda poco hasta el final de la unión Y también se está trabajando En la colocación de paneles Para cubrir el espacio Entre la cubierta y la grada La grada, vamos Va espectacular Pues digo Que... No sé La nueva forma esa del estadio Es que te da algo, 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 algo Una sensación muy... Muy bonita El cambio ese El cambio ese histórico De la obra de Santiago Bernabéu También en el fondo norte Como estamos viendo La... Está casi acabada Con los paneles de arriba Y también se está trabajando Un poco de zoom Se está trabajando también En la colocación de paneles Entre... En el espacio entre... La cubierta y la grada Eso es bueno Eso es bueno Aquí tenemos el tractor ese Que está... Despartiendo la piedra esa orgánica El último... El último... La última capa Antes de colocar el susped Aquí tenemos todos los sacos Estos de... De la tierra esa orgánica Que se está recogiendo Con la máquina Y lo descargan esto En el tractor Que va repartiendo Aunque veo Que poco se avance aquí En la grada El fondo norte Vamos, poca movida No lo sé Donde sea hay mucha movida Sí En el lateral este Hay más trabajadores En el lateral este Este Que está repartiendo también Tierra orgánica Por el lateral del campo Está trabajando En la feralla En la nueva grada esta De lateral este Está haciendo Si le está dando forma De la feralla De los estalones Claro Para... Para luego echar el hormigón Hacer el empolgado Y todo esto Todos los días Hay muchos cambios Yo creo que están Todo el trabajo Está concentrado adentro Adentro Y a los pasillos interiores También Que dan la grada Eso es muy importante A ver Como se ha hecho Que el aforo Van a ser De 60% A ver De verdad A ver cuánto vamos a entrar Cómo vamos a entrar De qué manera Que no se sabe todavía ¿No? Porque todavía Por ejemplo A mí No me ha quedado todavía Un email Con ningún informe De nada Mira, mira, mira Mira Los vídeos marcadores Funcionando Está haciendo una prueba Ya A él no le he pedido Cuando le hizo la prueba Pero hoy sí Que ya He pedido Entonces Está trabajando También seguro A las Iluminación No sé De qué manera Lo van a hacer Para tener acceso A los campos Pero vamos Que sea más rápido No solo en Madrid Ni todos los campos De fútbol Para tener Para volver A la normalidad Con la vida Porque ya Vamos Es bastante Bastante Demasiado Con esta pandemia Y con estos problemas La hora Sí que va Cada día Mejor Todavía Por ahí Arriba Ya no se ha colocado Más altavoces Son solo Las 3 Que los tenemos Ahí arriba En el lateral este Claro Este Como de aquí No Del lateral o este No puedes Tener una vista Por arriba A ver Cómo está Es un poco complicado Para saber Lo que se ha hecho Que está hecho O que no está hecho También hay Mucha actividad En la nueva Toria No sé Si voy a hacer Si voy a hacer El sol Se ve algo Intentamos Si hay movida Hay bastantes Trabajadores Pero No 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 puedo Identificar Lo que Lo que está Haciendo Pero Lo que es seguro Que La obra Va muy bien Entonces El césped Van a hacer Vamos Muy pronto Vamos a tener Césped Somos un día Dos Se hablaba Que se van a colocar El día Siete Ocho Eso Vamos Está Perfectamente Claro Por eso Se coloca El césped Este Híbrido Porque Si Ponía Césped Natural 15-20 días No se podía pisar Porque es algo Vamos Normal No se puede pisar A pisar Como pisar Pero jugar Fútbol Nada De nada Ahora Con el problema Este De Mbappé Llegará Si Le toca jugar A Madrid Si Él quiere Jugar A Madrid Llegará Todo Su día Lo importante Es Este año Con este Equipo Aguantar Bien Las cosas Que Espavile Y que Volvemos A los Campos A los Terrenos De juego Que Volvemos Que Vuelva La gente En la Grada Que Vuelva La vida A la Normalidad No se Si Pero Si Le voy a decir Ahora Si Te gusta Mi Video Suscribe Dale Me Gusta Deja Un Comentario Y Activa Las Notificaciones Muy Pronto Muy Pronto Voy a empezar A hacer De casa Antes De los Partidos Y Después De los Partidos No se Como yo Pertenezco A la Grada No se Como van A hacer Las cosas Si A nosotros Nos van A meter O no Como van A hacer Con La Grada No lo se Pero Yo que se Si Van a hacer Esta De respetar La distancia Y tal cual No Me cuadra Porque A ver La Grada Tienes Que Cantar Yo Por ejemplo Estoy Manejando La Bandera Y Ahí Cantando Es Un poco Complicado Para Los Que Pertenecemos A Grada Fans Así Que Esperemos Que Todo Vuelva Más Pronto A la Normalidad Así Que Chavales Dejadme Vuestra Opinión Sobre Mis Vídeos Sobre Sobre El Equipo Sobre Real Madrid Sobre Nuestro Equipo Real Madrid Como Como Lo Véis Este Año Y Lo Que Sea Poner Una Pregunta Yo Voy A Contestar También Muy Pronto Voy A Empezar Con Entrevistas Otra Vez Que Me he Parado Un Poco No Lo Sé Que Ahora También Me Van A Cambiar El Horario De Trabajo No Lo Sé Voy Voy Ver Como Me Apaño Con Todo Esto Así Que Intentaré Hacer lo Mejor Posible Para Tenerlo Cerca Y Muchas Gracias A Todos Mis Seguidores Y A Los Futuros Seguidores Y Muchas Gracias Por Vuestro Mensaje Y Vuestro Apoyo Muchas Gracias Por Acompañarme Otro Día Más En La Obra Del Santiago Bernabéu Hasta Pronto Madridista Hola Madrid Amos Amos Madridista Muchas Gracias Por Acompañarme Otro Día Más En El Tour De La Obra Del Santiago Bernabéu Si Te Gustan Mis Vídeos Suscribe Dale Me Gusta Deja Un Comentario Y Activa Las Notificaciones Hasta Pronto Madridista Hola Madrid